Día de las brujas El fantasma, los fantasmas El disfraz, los disfraces La vela, las velas El murciélago, los murciélagos El vampiro, los vampiros El caramelo, los caramelos El búho, los búhos La araña, las arañas La tela de araña, las telas de araña La tumba, las tumbas La bruja, las brujas La calabaza, las calabazas La caldera, las calderas El esqueleto, los esqueletos El fantasma El disfraz La vela, el murciélago El vampiro, el caramelo El búho La araña, la tela de araña La tumba, la bruja La calabaza, la caldera El esqueleto El esqueleto La caldera La caldera La caldera La caldera La caldera